para el santo evangelio tomado del evangelio según san juan en aquel tiempo dijo jesús a los fariseos yo soy el buen pastor el pastor da su vida por sus ovejas pero el mercenario y el que no es el pastor el que no tiene ovejas propias debe venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata y dispersa de las ovejas pero el mercenario huye porque es mercenario y no le interesan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco a las mías y las mías me conocen a mí como me conoce el padre así yo conozco al padre y pongo mi vida por mis ovejas y tengo otras ovejas que no son de este redil y debo atraerlas también y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo podemos tomar asiento bueno pues el día de hoy estamos hemos escuchado el evangelio del buen pastor en el que nuestro señor pues se manifiesta como tal y se manifiesta como tal a los fariseos a los sacerdotes no y a los fariseos de la antigua alianza y pues les de alguna forma pues les está dando a entender no de que él viene ha venido a establecer un sacerdocio nuevo no y este sacerdocio nuevo pues lo ha establecido a través de la cruz dando su vida por sus ovejas no y entonces este sacerdocio nuevo pues fluye de de las heridas de su costado no y es un sacerdocio pues sacrificial que se da a sí mismos y bueno pues entonces la mayoría de las veces que se habla en este domingo del buen pastor pues todo el enfoque está en nuestro señor como eso el buen pastor el que el que ama a sus ovejas y está dispuesto a dar su vida por sus ovejas san juan de ávila san juan de ávila cuando predicó este domingo le dio un giro interesante que me parece bastante interesante porque él no se centró tanto en el pastor sino que quiso centrarse más bien centrarse más bien en las ovejas y preguntarnos quería que nos hiciéramos esta pregunta bueno está bien nosotros sabemos que cristo es el buen pastor pero que acerca que hay acerca de las ovejas interesante que la epístola de hoy que también habla de las ovejas no pues dice que nosotros pues debemos de de seguir las huellas de cristo dice queridos hermanos cristo padeció su pasión por vosotros dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas entonces ahora la perspectiva no es tanto en el pastor sino la perspectiva es en nosotros el énfasis es en nosotros qué estamos haciendo para seguir al buen pastor cuando nosotros vemos un pastor entonces el pastor va llevando sus ovejas no y todas las ovejas van detrás de él no y hay algunas ovejitas que son más lentas no y ahí van detrás del baño a lo mejor un poquito más atrasadas pero todos van atrás de su pastor todos van rodeando como abrazando al pastor y nos dice san juan de ávila hombre de qué te engañas en qué te empleas oveja toma al pastor mira el camino del pastor sigue por dónde va entonces quizás nosotros somos esa ovejita perdida no que va por atrás distraída y que no va poniendo atención dónde va su pastor y entonces san juan de ávila quiere que pues abramos los ojos y nos demos cuenta pues que tenemos que seguir al pastor que no todo el peso cae sobre él sino que también nosotros tenemos que seguirle dice el que quiera ser mi oveja san juan de ávila refiriéndose a nuestro señor como si nuestro señor nos estuviera hablando el que quiera ser mi oveja el que quisiera ser mío niéguese así no piense en sí no quiera lo que el señor no quiere entonces ay yo me quiero ir por este lado no 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 así no van las ovejas las ovejas van con su pastor niéguese así no piense en sí no quiera lo que el señor no quiere confórmese a su señor siga sus huellas como dice san pedro hoy la oveja que va paso ante paso tras de su pastor no errará camino va el señor por calle angosta y tú por calles y plazas anchas o sea si nuestro pastor ha tomado pues un camino difícil iremos nosotros entonces por caminos este placenteros no y fáciles entonces meditemos si queremos seguir a nuestro señor si queremos seguir a nuestro pastor pues debemos andar por los mismos caminos que el anduvo niéguese así no escriba no escriba no escribas en tus razones piensa que no sabes nada deja de hacer deja de hacer al señor déjate de hacerte a ti mismo como si fueras tu señor tú eres simplemente una oveja y dice nuestro señor en este en este evangelio yo soy el pastor de las ovejas la antífona de hoy dice de laudes dice yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen entonces debemos de andar por el mismo camino que el señor pero también debemos de reconocer al señor debemos de escuchar al señor escuchar su voz y reconocer su voz pero como hacemos para escuchar la voz de Dios y para reconocerlo pues lo hacemos a través de la oración y entonces si debemos de seguir comenzar a seguir a nuestro señor debemos de hacerlo con determinación debemos de emprender el camino de la oración de la vida interior y dice importa importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación dice santa teresa de ávila de no parar hasta llegar a la contemplación hasta llegar a la contemplación de nuestro señor a reconocer a nuestro señor entonces determinada determinación si vamos a seguir a nuestro señor no podemos hacerlo como blandengues tenemos que hacerlo con con perseverancia con insistencia venga lo que viniere suceda lo que sucediere trabajase lo que se trabajare murmure quien murmure siquiera se muera en el camino no importa tenemos que persistir entonces la forma en que vamos a reconocer al señor es a través de la oración y para emprender este camino de la oración pues es necesaria perseverancia pero lo que encontramos en el camino pues son estas tentaciones aún cuando tengamos una firme voluntad de empezar a hacer oración aún cuando tengamos esta resolución muy pronto nos encontraremos con un montón de tentaciones quienes aquí se han hecho el propósito voy a rezar mi rosario todos los días y comienzan con su rosario todos los días y al ratito ay es que hoy no puedo ay es que ya estoy cansado ay entonces es necesaria una determinada determinación y no parar verdaderamente tomar la oración como una disciplina y no dejarnos llevar por estas tentaciones a veces entonces el sentimiento de miseria el sentimiento de pues ya soy yo que hipocresía soy un pequeño pecador soy un miserable pecador que voy a andar haciendo yo orando que voy a hacer yo yendo a misa si soy el peor de los pecadores y entonces el demonio nos tienta de esta forma como diciendo no pues ya no continúes en tu oración mejor déjala déjala es para otro tipo de personas pero pues esta es una tentación en realidad el médico vino a sanar a los enfermos nosotros nosotros somos los enfermos necesitamos del médico nosotros necesitamos de nuestro buen pastor que nos arranque de los vicios y del pecado entonces la oración está hecha para nosotros pero no debemos escuchar entonces al tentador sino al contrario seguir a nuestro señor dice santa teresa fue la mayor tentación que tuve por medio de ella es grande el daño que nos hace el demonio engañándonos tú eres un miserable eres un pecador eres un hipócrita deja la oración quien ha comenzado la oración no la debe dejar pues es el medio para donde puede tornarse a remediar sin ella será muy más dificultoso y no tiene el demonio por la manera que a mí a dejarla de por humildad entonces aún aún cuando eres miserable aún cuando eres pecador aún cuando tienes una multitud de vicios pues es la oración la medicina eficaz para curar tu enfermedad es al contrario que un estorbo pues es el remedio a tu enfermedad entonces el alma no debe abandonar la oración debe de seguir este camino que si bien es difícil y que si bien cuando se emprende pues vienen toda clase de tentaciones y vienen pues sequedades es que no siento nada es que no escucho a nadie pues se debe de perseverar se debe de perseverar y entonces pues Dios se dará a estas almas pero pues es un camino arduo de ella Santa Teresa dice Santa Teresa de Ávila dice en el camino de perfección que hay muchos que están por llegar a la meta pero que ya llegando a la meta pues se cansan y dan la vuelta sin saber que a la próxima que a la próxima este pues colina no ya estaba la fuente de la contemplación entonces perseverar regresamos a la idea si nuestro Señor es el buen pastor nuestro Señor da la vida por sus ovejas pero que estamos haciendo nosotros que estamos haciendo nosotros como sus ovejas si nuestro Señor dio la vida murió por nosotros nos derramó todas estas gracias pero como estamos correspondiendo a su gracia queremos llegar a la gloria de la resurrección queremos compartir con nuestro Señor su Pascua bueno pues si queremos compartir con nuestro Señor su Pascua pues debemos de contemplarlo no que esta resurrección le vino por una corona de espinas por los azotes de su espalda por los escupitajos no y las mofas que le hicieron mofas injustas entonces si queremos alcanzar la gloria pues sepamos que tenemos que seguir a nuestro Señor como aquellas ovejitas y que si nuestro Señor toma caminos pues que a veces están llenos de lodo y espinas pues que ahí también nosotros debemos de ir como como lleva nuestro Señor su cruz que hace que nuestro Señor la lleve con tanta fuerza y haya logrado la victoria que logró pues que nuestro Señor la llevó con mansedumbre entonces para el sacrificio para el sacrificio ritual del Antiguo Testamento pues se utilizaban animales mansos animales tranquilos que se abandonaban que se abandonaban a las manos del sacerdote que lo sacrificaban entonces Cristo ha dado ejemplo no sólo como buen pastor sino también como oveja y como oveja se ha atendido no y se ha dejado pues sacrificar para que tengamos vida nosotros si queremos dejarlo seguir los pasos de nuestro Señor debemos también ser como ovejitas mansas abandonadas en la voluntad de Dios abandonadas con confianza y mansedumbre padeciendo las cruces de cada día no con soberbia no con ansiedad con ira sino con mansedumbre como lo llevó nuestro Señor y así entonces nuestra cruz pues ya no será pesada sino que será suave suave y ligera ¿por qué? porque la llevamos entonces como nuestro Señor la llevó con amor entonces pues sigamos a nuestro buen pastor a nuestro Señor Jesucristo por aquellos caminos que nos quiera llevar abandonados y confiados en Él en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén